En forma 5 a 0, gana el equipo San Román a la de Vil Bueno, sale el equipo de Vil, el equipo azul, pierde el equipo vil quechiqueño por 5 goles a 0 Tocando el equipo de San Román, toca la plata Merino, la tispe, la machaca, la machaquita San Román tocando el muro Cispe, Merino Ya no están en el equipo de defensa del equipo de San Román, está Angles Este para el número 5 Machaca, Angles, ya el equipo de San Román toca y toca Gana 5 a 0, minuto 41 41 El Guilave ha empatado el equipo de Asangaro y el equipo de Guilave, 1-1. En Puno gana el Alfonso Gote 2-1. El equipo de San Román ataca, ataca, se va para allí, para allí, para allí, sigue para allí, centro, y tiene que salir la defensa del equipo de Adéville. Gracias Freddy, sigue el fútbol aquí en el estadio Municipal Chiribano de Bancané, y está tocando la pelota, ahí el equipo de Creíco, el equipo de Adéville, está Anco con el frico largo, pelotazo por la parte izquierda, llevando la pelota, pero primero está ahí, el marcapunta, Quispe, despejando esa pelota, y se va el lateral que afuera es el equipo de Creíco, Sarromán, saliendo de atrás, ahora sí, el porrotero, Cristian Quispe, tocando la pelota para Merino, Merino desde atrás, va saliendo el equipo de Creíco, Sarromán, tocando para su marcapunta, Mercado, Mercado con el frico, se da mucha pelota, ahí, Mercado no alcanza, y está primero Gutiérrez, Gutiérrez con el frico, saliendo ahora sí el equipo de Adéville, tocando la pelota, López, López, ahora sí para su compañero, y el jugador Mamani, Mamani, Pierfrico, y esa pelota se va al lateral, que favorece el equipo de Creíco, San Román, Hugo Tito. Minuto 43, ya las cosas están decididas, el Creíco no intenta, por lo menos, silbanar el Adéville, mejor dicho, el Creíco, sin embargo, toca, toca, se siente ganador, y por lo que el equipo de Adéville es el que más sufre, y su hinchada también, pues en buena cantidad, ha venido bastante gente de Adéville, de Viquechico, aquí al Estadio Municipal Chiriguano de Guancane, adelante, Adón. Gracias a su gotito, sigue el fútbol aquí, el Estadio Municipal Chiriguano de Guancane, largo, pelotazo, y la aficionaria va retirándose aquí, el Estadio Chiriguano de Guancane, y está ganando el equipo de Creíco, San Román, por cinco, tanto su cero, el equipo de Adéville, pasa a sacar ahí, lateral, el equipo de San Román, está con la pelota, y el jugador Mercado, Mercado la toca, buscando a quien, al jugador Ruripata, Pierfrico, lateral, que favorece el equipo de Creíco, José Román, y está con la pelota, y el jugador Mercado, Mercado la toca para Portugal, Portugal, saca centro, buscando ahí al jugador, Payeno la encuentra, saliendo detrás del equipo de Adéville, toque el equipo de Adéville, y está por la parte izquierda, Anco, pisa la pelota, más atrás para su zaguero central, Larico, y está también Ticona, Ticona, tocando ese esferico, así para el jugador Rochevarría, cambia hasta el otro sector, por la parte derecha, y está López, y está también Ticona, pierde el esferico Ticona, se va a contragolpe el equipo de Creíco, San Román, Machaca, Machaca, y está por la parte derecha, sigue Machaco con el esferico, llevando la pelota, engancha el esferico, La derrumban, ahí a Machaca, pierde el esferico, tiempo cumplido aquí al estadio, municipal Chiriguano, de Huancane, cuando en estos precisos momentos finaliza, el partido aquí en el estadio municipal Chiriguano, de Huancane, 5 para el equipo de Creíco, Sarman, 0 para el equipo de Adéville, Informal.